Primero fue a golpe de correo postal, allá por los años 70. Luego, en los 80, ganaron presencia los medios de comunicación, televisión y radio para universitarios a distancia. Hemos estudiado un grupo bastante numeroso de trabajadores. Para quienes trabajan, viven en el medio rural o no son pudientes, desde siempre la UNED ha estado para igualar oportunidades. De hecho, la primera mujer rectora que hubo en España fue de la UNED. No queremos tener alumnos de un solo libro. El riesgo de la enseñanza a distancia es que el alumno se sienta solo. El alumno no puede tener la sensación de que es una persona abandonada por la suerte o por el coronavirus. Elisa reflexiona en su casa de Granada sobre el actual fin de curso, tan atípico, tan virtual para estudiantes y profesores. A mí me preocupa mucho el que reduzcamos la enseñanza a una acumulación de datos. Porque la UNED, experta en enseñanza a distancia, siempre evaluó a los alumnos en aulas. Este curso, por primera vez en sus casi 50 años de historia, se enfrenta, como el resto de universidades, al reto del examen online. Hemos pensado una alternativa de emergencia, que es el aula virtual de examen de la UNED. Es un software que hemos desarrollado en la propia UNED y que trata de replicar las condiciones del aula de examen habitual, presencial, que solemos tener en todas las convocatorias, pero permitiendo que cada uno haga el examen desde su casa. Cerrados debido a la pandemia en los centros de la UNED, el vicerrector nos hace una demostración en plena calle del funcionamiento de la aplicación Aula Virtual de Examen, AVEX. Hemos pedido al profesorado que en esta ocasión huya de los exámenes memorísticos, se genera un examen personalizado para cada alumno. Y luego hay otras medidas de seguridad que tienen que ver con el tiempo en el que se realiza el examen, que tienen que ver con la toma de fotografías del alumnado mientras se está haciendo el examen y algunas otras medidas de seguridad de las que me vais a permitir que no hable en estos momentos para no desvelarlas. El reto es difícil, saltarse el aula y conseguir una evaluación justa del conocimiento de cada alumno, algo que están improvisando todas las universidades españolas este fin de curso y falta saber si superan la prueba. Gracias por ver el video.